Este año 2024, la Municipalidad de Pérez Celedón no podrá aportar los recursos como cada año en la Comisión Cívica para la realización de las actividades patrias en el mes de septiembre. El alcalde, Manuel Ceciliano, fue claro en decir que no tienen el presupuesto para aportar a la actividad, pero que buscan apoyar con otras herramientas en las cuales se tenga disponible por parte del municipio. El jerarca municipal indica que le ha explicado a los representantes de la comisión, pues afirma que no es un tema de que no quieran ayudar. Recordando el tema de las fiestas patrias, la importancia que tenemos como ciudadanos, por supuesto que en este caso como gobierno local, en todo momento se ha venido trabajando de mano de la Comisión Cívica. He tenido varias reuniones, les dije que ando buscando dinero, porque no es un tema, y eso es algo que hay que dejar muy claro, no es un tema de que no se quiera apoyar, por supuesto que se apoya. Y de hecho, en los últimos días que me reuní con representantes de la comisión, les dije, cuenten con la municipalidad, cuenten con los funcionarios de la municipalidad, con las diferentes herramientas que nosotros les podemos dar, les podamos aportar. Bueno, empezando desde el inicio del mes, por supuesto, y ya los días focalizados, como lo es el 14, con lo que es la antorcha y así sucesivamente las actividades que se han realizado. Sin embargo, como gobierno local hemos tenido situaciones en cuanto a la recaudación de los impuestos, hay algunos dineros que ahorita se pudieron incluir en un presupuesto extraordinario, pero eso tiene que ir a la Contraloría, ya no nos va a dar tiempo para llegar y para estar acá antes del 15 de septiembre, porque también en algún momento alguien ha dicho, pero, hey, sí se está invirtiendo en otras cosas, pero no se está invirtiendo en estas actividades. Bueno, eso es por un tema de plazos, es un tema de tiempos, Contraloría y demás. Desafortunadamente, no tenemos el dinero en este momento para poder hacer el aporte. Ceciliano hizo un llamado a la empresa privada para que se sume a colaborar y que se puedan llevar a cabo las actividades como cada año. Sin embargo, pues hay un llamado importante a la ciudadanía, a la institucionalidad, también me he sentado a conversar con los alcaldes de los cantones vecinos para ver qué solución podemos buscar en este sentido, ¿verdad? Y pues también ahí muchas veces la empresa privada viene y hace algunos aportes y tenemos que recordar que gracias al sacrificio que se hizo en algún momento, hoy somos un país libre e independiente y pues es bueno que todos nos sumemos y podamos hacer algo. El lunes hay una actividad, va a haber una conferencia de prensa, sé que previo hay algunas reuniones, entonces es importante también ver qué decisiones se van a tomar en ese sentido, pero lo más importante es saber que el espíritu de independencia y demás lo llevamos en nuestro corazón, lo llevamos adentro, ¿verdad? El alcalde fue enfático en decir que no es que no se quiera ayudar. En este momento no tenemos el dinero, entonces que quede muy claro, digamos, que no es que la municipalidad no quiera aportar, o sea, andamos de raza hasta poder tener lo básico, servicios básicos, incluso el otro día pasamos una modificación para temas de salarios, que si esos salarios no pasan, funcionarios se tendrán que ir para la casa, entonces realmente no es que la municipalidad no quiera aportar esos dineros, es que estamos en una situación difícil, en una situación de buscar soluciones y pues es lo que andamos haciendo. El lunes 2 de septiembre la Comisión Cívica convocó a una conferencia de prensa para dar detalles de las actividades patrias.